Llegando la noche, recién te levantas y salís un palo, un caro y un peguerén Lucís con orgullo, tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu rey de abajé Paseas por Florida, paseas por corriente, te das una vida mejor que un vallá De regioprogramas, tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás Pero yo sé que me tiro, viví pegando un querer, que queréis hallar olvido Cambiando tan tan que, yo sé que de madrugada, cuando las farras dejás Sentí tu pecho primido, con un recuerdo querido y te pones a llorar Yo sé que de madrugada, cuando las farras dejás Sentí tu pecho primido, con un recuerdo querido y te pones a llorar Bravo! Bravo!